Es una campaña de vacunación que comenzó el primero de septiembre y bueno, tenemos una afluencia normal a medida que la gente se va enterando va viniendo al dispensario. ¿Quiénes deben vacunarse? Bueno, la campaña es para niños de uno a cuatro años. O sea, todos los niños que aún no han cumplido cinco años estarían en condiciones de vacunarse. Porque esa es una pregunta habitual, ¿no? Si a mí mi hijo tiene cuatro años y tres meses, ¿tiene que vacunarse? Sí. O sea, hasta el día que cumpla cinco años. ¿Quiénes se hayan vacunado recientemente también deben hacerlo? Exactamente, ahí se lo cita. En caso, bueno, si un niño de un año y dos meses o cuatro meses que ya se vacunó con la vacuna del año, también tiene que volver y se le hace la vacunación de la campaña. ¿Es un refuerzo contra qué enfermedades? La triple viral cubre, ¿no es cierto?, rubiola, sarampión y papera. Y la vacuna, la Sabine, cubre la poliomielitis. ¿En ambos dispensarios se aplica? Claro, en los horarios que tenemos de vacunación, que tenemos horarios completos porque funciona como un vacunatorio, en el Ilía y en el Pereira Corbalán. Sí, exactamente. ¿Cuál es el propósito de estas campañas que abarcan a los niños, en este caso de uno a cuatro años de todo el país? Y bueno, es reforzar el carnet de vacuna. O sea, asegurarnos de que la vacunación sea eficiente. Eso es fundamentalmente, ¿no es cierto?, es un protocolo que cada cinco años, ¿no es cierto?, se hace. Bueno, de paso te recuerdo que hay niños que son inmunosuprimidos, o sea, que tienen enfermedades oncológicas o niños trasplantados o enfermedades crónicas, que en esos casos tienen que venir con el certificado del especialista. O sea, y los niños convivientes con esos niños, o sea, hermanitos, primos, gente que vive, bueno, en ese caso también tienen que venir con certificado y se les hace, en vez de hacer la vacuna Sabin, se les hace la vacuna Salk, que es la misma vacuna, parecida a la Sabin, pero que esa vacuna, al no ser oral, no hay eliminación de virus por materia fecal. ¿En algún otro caso está contraindicada la vacuna? En general no, en general no, por eso insistimos que tienen que venir con los certificados de los especialistas. ¿Por cuánto tiempo se va a prolongar la campaña? Bueno, en un comienzo no sabíamos, pero creemos que es hasta el 31 de... hasta el fin de octubre. Dos meses. Dos meses, exactamente.